Y en más casos de abuso contra menores, mire, sentenciaron a 15 años de cárcel a un hombre que asesinó a su propio sobrino hace seis meses. Sin embargo, podría salir en siete años por su buena conducta. Así lo dio a conocer la madre de este pequeñito, quien fue asesinado a manos de su propio tío. Era la víspera de Año Nuevo. Una tragedia invadió una familia en el municipio de Tlajumulco. El 31 de diciembre del 2021, Daniel Armando R. había asesinado a su sobrino de apenas un año de edad, golpeado a otro y a su propia hermana. Se encontró bajo los influjos de las drogas. Todo ocurrió en el fraccionamiento La Fortuna. Pues no se escuchó nada, ya de repente solo salió la mamá pidiendo auxilio. Más tarde ya fue cuando llegaban los policías. Pues una pareja joven es la que vive ahí, pero no sabía decirle más. Fue en esta finca marcada con el número 206A en el fraccionamiento La Fortuna, municipio de Tlajumulco de Zúñiga, donde ocurrió este lamentable asesinato. Ahora el victimario pagará con años de prisión. Seis meses después, un juez encontró a Diego Armando culpable por este delito. Pasará 15 años de prisión, pero pudiera quedar en libertad por buen comportamiento en siete años, informó la madre del victimario. Estamos hablando de mi hijo, entonces hubo error en él, mucho, claro que sí, pero también error en ella, porque ella pudo haberse retirado y ella pudo haber hecho mucho. Entonces sabemos que conscientes tanto uno como el otro, él reconoce sus hechos. Pese a haber matado a su hijo, su hermana de apenas 14 años, le otorgó el perdón y rechazó el pago para la reparación del daño, que ascendía a más de 800 mil pesos. Se asesinan porque es familia, ya de nosotras no vemos la necesidad de cambiarnos el dinero en reparación del daño. Con imágenes de Ramón Mariscal, Cecilia Serna, Fuerza Informativa Azteca.